La plaza ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, así en la segunda parte. Tengo que ir a la noche. Oh, sorry! Tengo que ir a la noche. Están en la noche. Tengo que ir a la noche. Tengo que ir a la noche. ¿Asa no lo ha metido? No lo sé. Ah... oh my god, oh here, I think oh yeah, oh my god lucky planta oh my god, oh my god oh my god bawas na po oh my god oh my god daming tao sa lucky healthy, lucky planta siya nakapila-pila oh oh yeah oh my god oh my god pagokot sa mga tao diri at bumingguman so,gtahan tao pero na dini La plaza es un gran montón de gente en el Pesco. Aquí estamos a la ciudad de El Pesco. Orchard La plaza Dito hay muchos filipino La plaza La plaza La plaza La plaza La plaza Pila, pila Pila, pila